El último vehículo Ya se retira el mini cooper blanco que les mencionaba Para este momento han transcurrido En los últimos minutos la cifra de personas fallecidas no ha cambiado Las autoridades nos reiteran que son 22 personas que han perdido la vida 6 cuerpos de los cuales aún no han sido rescatados del interior del casino Debido a lo delicado de la situación Hace unos minutos, precisamente cuando terminábamos el anterior enlace Observamos como los elementos del ejército mexicano 13 minutos en el infierno, dijo uno de los sobrevivientes Varias personas denunciaron la falta de señalamientos para abandonar el local Empleados que nunca fueron adiestrados para este tipo de tragedias Y bomberos que no tenían el equipo necesario para rescatar víctimas Fue a principios de este año Que me sucedió un evento un tanto extraño Al que calificaría de paranormal Entré a trabajar en una constructora Cuyas oficinas se encuentran junto a los restos de lo que fue el Casino Royal Como recordarán, este fue el escenario de una tragedia Cuyas instalaciones fueron incendiadas por el crimen organizado en el 2011 El saldo de muertos en aquel entonces se mencionó Que habían sido alrededor de 61 personas Al entrar en la empresa de la construcción Me fue asignado un lugar de estacionamiento en el tercer nivel del sótano Este estacionamiento Y en particular el nivel Era compartido con las instalaciones del casino Cuando estaba en operación Los pasillos y las escaleras Eran las mismas que llevaban tanto a la constructora Como a otras oficinas aledañas Los primeros días que llegué a estacionarme en ese lugar Y tener que hacer el recorrido a la oficina Era extraño El ambiente Era particularmente frío y oscuro A pesar de la iluminación El zumbido de las lámparas encendidas Hacía eco a medida que dirigías tus pasos Aunado a lo anterior Era inevitable sentirse observado Todo el tiempo Nunca me pude explicar Esa Extraña sensación A pesar de la soledad del lugar Sentías que entre los pilares que sostenían el techo Aparecerían de pronto Los rostros de las personas que te miraban Incluso una vez llegué a asomarme Para ver si había alguien que estaba intentando asustarme Muchas veces Queriendo darle explicación a las cosas Se lo atribuía los ruidos del exterior Y los murmullos de la gente que de tanto en tanto podía escuchar Proveniente de los pasillos o las escaleras de las oficinas Sin embargo Al pasar por las escaleras siniestradas y llenas de hollín del casino royal Era impresionante la sensación de frío Aunado aledor de quemado Que se te quedaba impregnado incluso en la ropa Haciéndote imaginar Cómo es que decenas de personas Perecieron envueltas en fuego y desesperación Corriendo para intentar salvar sus vidas El estar mucho tiempo parado frente a esa entrada Era inquietante Tanto Que hasta podías escuchar en tu mente Los gritos y los alaridos de horror de las personas Era Era muy extraño Pero muchas veces Lo llegué a sentir Y me erizaba la piel de solo imaginarlo Lo que me sucedió en lo personal Rompió mis esquemas Y me hundió en un estado de pavor Que hasta el día de hoy No he podido superar Cierto día Llegué muy temprano a trabajar Eran las seis y media de la mañana Aún estaba oscuro Cuando parqué el auto Me di cuenta que no había llegado a nadie aún Solo había vehículos de la empresa Y algunos otros esparcidos por todo el estacionamiento Al ver que era demasiado temprano Me acomodé en mi asiento para dormir un poco Antes de entrar a checar a las ocho de la mañana Tenía un mal sueño Producto quizá del estrés Cuando escuché la alarma de mi celular despertándome Vi con pesar Que estaba en el estacionamiento Ya habían llegado más vehículos Aún con sueño Me acomodé la camisa Y me dirigí hacia las escaleras De nuevo Esa sensación de frío Y el sentimiento extraño como de abrumo Pero se le agregó Uno más Era el olor de algo quemado Humo, basura No sabía distinguir muy bien qué era Pero era muy notable Como aún estaba letargado por la dormida No me di cuenta Que de la entrada chamuscada y clausurada del casino Salió una persona apresurada Era un hombre Que vestía de kaki Extrañamente Noté que tanto sus zapatos La bastilla del pantalón Y las mangas de su camisa Estaban percudidas de negro Quizá el hollín de lo quemado del lugar Donde salió De inmediato pensé que Se trataba de alguien de mantenimiento O alguien que se había metido a hacer sus necesidades Al no poder llegar a los baños Otra cosa que me llamó la atención Es que nunca Al irme acercando Al irme acercando Observé que Estaba parado En medio del descanso Viendo hacia la pared Me asomé a la pared En particular En medio del descanso En medio del descanso Pensé en medio del descanso Pensé en medio del descanso Pensé en otras cosas para no sugestionarme Para todo hay una explicación Dije para mí mismo Al entrar en la oficina Me di cuenta que era el primero que llegaba Pude ver que el conserje sacaba una bolsa de basura Saludándolo como siempre lo hacía El aroma del café Me inundó los sentidos Y fui casi corriendo a servirme uno El conserje Se acercó para llevarse la bolsa de basura De la cocineta Cuando empezamos a conversar En cierta parte de la conversación Le pregunté si sus compañeros Se metían a las ruinas del casino Él muy tajante me contestó que no Que la entrada Aunque no se pudiera ver Estaba clausurada Ahí solo había basura Y tablas que impedían meterse Al decir esto último Le comenté que instantes atrás Vi salir a una persona que vestía de kaki de ese lugar Pensé que era alguien de mantenimiento Y que quizá él lo conocía Le dije sobre lo extraño que me pareció observar Que saliera de ahí Para irse al sótano 2 Donde ni siquiera hay oficinas Ni cuartos de mantenimiento El hombre mirándome fijamente Sonrió nerviosamente Y me dijo algo que Me movió el piso No hombre mijo Ese pobre muchacho anda en pena Desde que pasó lo del incendio ¿Cómo? ¿Qué muchacho, don? Pregunté nervioso En efecto Él era de mantenimiento Cuando pasó la quemazón Quedó atrapado en el casino Mientras la gente salía en estampida Él se quedó tirado en el piso Quizá por aspirar el humo negro No alcanzó a salir Ya que las personas le pasaron encima Yo lo miraba salir de las escaleras de la entrada Así apresurado Se va para las escaleras donde desaparece Ya van varios que le han mirado Ahora te tocó a ti Anda penando al pobre El café Me supo amargo Y sentí que el estómago se me revolvía No creía en fantasmas Pero la actitud del conserje Y la forma en que me contó De la tragedia del hombre Me hicieron pensar que era verdad Y que en realidad Había tenido contacto Con un ánima No quise ahondar más en ese asunto Me fui a trabajar Con cierta amargura y miedo A la hora de la comida Al reunirme con mis compañeros Entre risas nerviosas Les platiqué sobre lo que vi Y lo que me dijo el conserje Pensando que se burlarían de mí Y me iban a decir que Todo había sido una broma Para empezar a tranquilizarme Afirmaron Que en realidad Así les había pasado a varias personas Que habían visto a ese espíritu Merodear por los sótanos Aunque inofensivo No dejaba de ser pavoroso A partir de ese día Las cosas para mí Ya no resultaron tan cómodas En días posteriores Estacionaba mi auto Fuera del edificio Y mucho menos Bajaba al estacionamiento De los sótanos Donde el peor Era el sótano 3 Por el ambiente Que se dejaba sentir ahí Sin embargo Los compañeros decían Que las cosas peores Se percibían en el sótano 2 Donde la negrura Y la sensación de frío Húmedo Era mucho más notable Además de los murmullos Y ecos que quizá De la tragedia A pesar de los años Quedó impresa En los muros Y pilares De los estacionamientos A pesar de evitar Hablar del tema Muchas veces Entre las conversaciones Con compañeros Y gente que se encarga De la limpieza De las oficinas Me platicaban Sus experiencias Con la tragedia Varios compañeros Que ya tenían tiempo Trabajando Fueron testigos Del incendio De como sacaban Cuerpos inertes Y quemados De las personas Que se quedaron Atrapadas En la vorágine Del fuego Y la locura Que mató A muchos Una de esas experiencias Le pasó A uno de los administradores Del edificio De oficinas Él contaba Que tiempo Después de la tragedia Él fue contratado Para vigilar Los restos Del casino Y las inmediaciones Su única función Era hacer recorridos Tanto en el interior Como en las zonas comunes Que rodeaban El lugar E impedir el paso Dependiendo del caso Dar parte A los policías De las personas Que de tanto en tanto Se introducían A lo que quedaba Del casino Para rapiñar O hacer otras cosas Indebidas Cierta noche Que terminaba su turno Pasaron por él Unos familiares Para asistir A un convivio Mientras dejaba Parte de su jornada En una de las oficinas Donde tenían su base Los vigilantes Y que estaba atrás Del edificio Siniestrado Estaba entregando La guardia Cuando escuchó El grito de horror De una de sus sobrinas Que lo llamaba De forma frenética El de inmediato Salió corriendo Hacia donde estaban Al llegar Con asombro Vio que tanto su esposa Como su cuñada Intentaban calmar A su sobrina Que se miraba histérica Y víctima De una crisis nerviosa Cuando llegó Para ver Lo que sucedía La muchacha Se la balanzó Para abrazarlo Entre balbuceos Gritos Y llantos Le dijo Que se había metido Al casino Para mirar El siniestro De cerca No había recorrido Unos metros Al interior Del chamuscado lugar Cuando notó Que alguien La observaba Desde un piso superior Ella intuyendo Que se trataba De un guardia Miró detenidamente A la persona Que estaba Solo parada Ahí viéndola Pero al observar Mejor Sintió Un escalofrío Tremendo Seguido De una corriente Eléctrica Que la recorrió De pies a cabeza Haciéndola gritar De horror Por la impresión Salió corriendo Para refugiarse Con su mamá Y la esposa Del vigilante La joven Contó Que aquel hombre Que la veía Desde lo alto No tenía rostro En cambio Sobre sus hombros Descansaba Un cráneo Descarnado Y cubierto En algunas partes De negra Carne quemada Lo único Que le alcanzó A ver perfectamente Fueron un par De ojos Que la miraban Con detenimiento Carentes De párpados Y macabramente Salidos De sus cuencas Que contrastaban Con una hilera De dientes Amarillentos Que parecían Reírse Del terror Que había Provocado En la joven Sin pensarlo Salió corriendo Para alejarse De aquella aparición Haciéndose el caos Con la familia Del vigilante Que a partir De ese día Entraba con cautela Y con temor De encontrarse Con algo O con fantasmas De las personas Muertas En el interior Sensación Que lo llegó A acompañar Mientras fue Vigilante Y aún en estos días Sentía temor De recorrer Los sótanos Del estacionamiento Otra De esas experiencias Le sucedió A la recepcionista Ella es una De las primeras En llegar Por la mañana También Tiene un cajón Para su auto En el sótano 3 Y como es habitual Acostumbra A tomar el elevador Hasta el cuarto piso Donde está Su cubículo Cierto día Que llegó Más temprano De lo habitual Tomó el ascensor Sin embargo Mientras veía Su celular Notó que Se paró antes Abriendo sus puertas Al levantar la vista Vio que estaba En el primer piso El cual Permanecía Abandonado Y con restos Del incendio Para muchos De los que Trabajamos ahí No era un secreto Que durante el siniestro Muchas de las personas Muertas Y heridas Fueron colocadas En el primer piso Algunos vieron La macabra visión De los muertos Apelados en ese lugar Y otros más Siendo atendidos Por las heridas Y la sufocación La recepcionista Sintió escalofríos Al ver aquel lugar Más aún Por el sepulcral silencio Y la extraña sensación Que emanaba El lugar Haciéndola sentir Incómoda Y temerosa Lo peor Que experimentó Es que el silencio Fue roto Por extraños murmullos Que se anidaron En su mente En donde Pudo escuchar A muchas personas Hablando al mismo tiempo Apretó varias veces El botón del elevador Y este extrañamente No cerró sus puertas Para moverse En cambio Permaneció unos segundos Con las puertas abiertas Casi al borde De la desesperación La recepcionista Pensó en salir Corriendo del ascensor Para subir A toda prisa Por las escaleras Pero apenas Iba a dar un paso Para hacerlo Cuando las puertas Se cerraron Antes de que Se cerrara completamente Pudo notar Que a lo lejos Se movían Sombras extrañas Que nublaban La visión de amplitud Y abandono Del piso Imprimiéndole Aún más Horror a su ausencia Al llegar Al cuarto piso Donde se encontraban Las oficinas Casi se dejó Caer en su silla Completamente Pálida Y contándole A una de las señoras Que realizaba La limpieza Lo que le había pasado Ella amablemente Le dio agua Con azúcar Para que se calmara Y le comentó Que en efecto Algo raro Estaba pasando En el edificio Ya que ella También había experimentado Cosas raras Al estar en las oficinas Escuchaba Que movían sillas O que el agua De los botellones Se movía Como si se estuvieran Sirviendo agua Si bien es cierto Que el incendio Del casino royal Truncó muchas vidas Hace años Lo cierto es Que también Han sucedido Cosas extrañas Desde que se quemó En estos días A pesar de ser escéptico Puedo decir En los pasillos Y sótanos Suceden cosas Extrañas Tan solo Es quedarse En silencio Para escuchar Extraños murmullos Y sentir Las presencias De cosas Que acechan En la oscuridad Y frío Del lugar Como esperando El momento Para aparecerse Ante ti Y revelarte Que quizá Aún Pertenecen Aquí Esperando El momento De encontrar La luz Y descansar En paz Historia adaptada Por Eduardo Liñán Si te gustó La historia No olvides Darle a like Y compartir Suscríbete Si eres nuevo En el canal Activa la campanita Para que cada vez Que subamos video Seas notificado Mi nombre Es Carlos Lozano Y espero Y puedas dormir Esto es Leyendas De Monterrey